Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Famosa actriz y cantante se encuentra hospitalizada por COVID. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enterese todos y cada uno de los detalles. Desde comienzos de abril la actriz Lady Noriega se encontraba hospitalizada en Medellín por COVID. En las últimas horas, su estado de salud ha empeorado. Debido a COVID, la actriz Lady Noriega fue ingresada este domingo a una UCI en una clínica de Medellín y posteriormente fue intubada por la afectación de sus pulmones. Desde comienzos de abril la actriz confirmó su contagio a través de su cuenta de Instagram. El 8 de abril afirmó en una publicación en la misma red social que su estado de salud se encontraba estable y aclaró, Mi contagio fue después del 30 de marzo y fue en la ciudad de Medellín y si bien hice una visita a Popayán, en ningún momento tuve contactos con personas o aglomeraciones con ninguna marca comercia. Mi contagio fue en Medellín, además añadió que no asegura, cosas que no pasaron. Nacida en Montería, Lady Noriega es reconocida por su papel de Pepita Ronderos en Pasión de Gavilanes, telenovela que Caracol Televisión volvió a transmitir en 2020. También por su participación en producciones como Celia, La Saga, Negocios de Familia y Sin Senos No hay Paraíso. Además, desde hace algunos años Noriega se dedica a la música popular. Ha cantado temas como La Candelosa, Llegaste, Arrepentida, Pecado Mío, entre otros. Noticias Caracol confirmó que hace dos años la actriz fue diagnosticada con asma. Este domingo cumple 14 días contagiada con Corby. Lady Noriega Hoyos nació en Montería, Córdoba en 1970. Desde sus cinco años, se mudó a Medellín con su familia. Estuvo casada con Carlos Alberto Peña. En 2014, pasó por uno de los peores momentos de su vida, ya que tras casarse con el cirujano plástico Rodolfo Chaparro y volver a Medellín de su luna de miel, Lady Noriega perdió repentinamente a su madre por un aneurisma, y al poco tiempo, también al hijo que esperaba. En 2017 anunció que desea darle una hermana a su hijo Paul. Inicia su carrera como modelo, representando a su ciudad natal en el Concurso Nacional de Belleza, Colombia, 1991. Anteriormente, ya se dedicaba al modelaje y se dedicaba a la instrucción de aeróbicos. También ha participado en telenovelas, como Prisioneros del Amor, Enamorada, Pasión de Gavilanes, Montecristo, Victorinos, Celia, entre otras. Además protagonizó en Ecuador una telenovela titulada María Soledad. Cabe destacar que este protagónico fue también su debut en la televisión. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campana, y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula. ¡Suscríbete al canal!